hola soy Nela bienvenidos a mi canal bicheando con Nela y hoy os traigo un vídeo de unas compras que hemos hecho en su peco y si queréis saber qué es lo que hemos comprado los precios que tienen cada cosita más o menos cómo están las cosas allí no vayáis que ahora mismo lo enseño bueno pues la lista la tengo aquí lo que pasa que los números son muy chiquititos y lo que he hecho así ponerlo aquí y números grandes letras grandes que yo vea lo que nosotros solemos ir una vez a la semana a su peco cuando no se puede pues no se va y ya está y me apaño con lo que tengo por aquí cerca y os voy a enseñar lo que hemos comprado más que nada para que os hagáis una idea de los precios que tiene este supermercado como sabéis su peco lo que vende la mayoría de las cosas son de este carrefour de la marca sensation o sensación o como queráis decirle y nada voy a empezar bueno saca un vídeo ni largo ni pesado y eso queda empezado a ver el zumo de naranja este don simón trae un litro y cuesta un euro nos hemos traído dos pero no voy a enseñar uno nada más una tontería enseñar los dos vale esto por aquí también es un refresquito de don simón que trae el litro y medio que de de sandía el poquito que falta es porque me lo he echado yo y está buenísimo y esto cuesta un euro también lo hay de limón que también está riquísimo y hay otro que es azulito que también lo he probado también está muy bueno vamos a borrar que si no me equivoco también el vino este de la marca mezquino es un rioja trae creo que 750 si 750 mililitros y cuesta 3 con 35 este hemos comprado dos mi marido se echa su copita de vino comiendo y nada y este le gusta mucho después la galletita donde están las galletas está son como las de canela que todo mundo sabemos cuál es pues éstas cuestan a 1 con 55 y trae cuánto traía esto 470 gramos vienen dos paquetitos de 350 y la verdad que también nos gusta mucho como nos gusta proseguimos comprando y voy a ir borrando que si no me voy a hacer un lío por aquí los cereales esto con muesli de la marca sensación también de allí de el carrefour pero vamos que la compramos su peco cuesta 2,99 vamos a ver cómo está si no recuerdo mal hace tiempo que lo que lo probamos y nos gustó alguien que perdón vamos como otra vez que me falta por aquí aquí los garbanzos yo los compro de los que ya están cocidos me gusta más y más que nada porque si se me olvidó lo que sea ponerlo en remojo la noche anterior que suele ser muchas veces pues los tengo ya está salen más caros sí pero los tengo así estos cuestan a 89 céntimos la marca pedriza es una de las que más me gusta porque he probado varias y no me han gustado y me quedo con ésta así o sí trae 560 gramos se saca súper bien del bote no me tengo que pelear con él y nos gusta mucho las lentejas es la primera vez que compro esta era la marca la pedriza que es lo mismo que un señor los garbanzos pero en lentejas las lentejas no me gustan las de bote lo siento me gusta más esto con esto suelo que suelo intentar que no se me pase ponerla en remojo pues esto trae un kilo un kilo claro tiene que traer un kilo chiquilla si un kilo y sale a 2 con 65 la marca esta creo que es andaluza sí porque la mire yo antes lo mire y es andaluza esto es de chiquilana de la frontera de cádiz y muy bien hemos comprado también sal gorda que nos hacía falta un kilo y sale a 59 céntimos tomate frito carrefour un pack de estos de tres que salen a 1,5 céntimos un euro con 5 céntimos hemos comprado tres zanahorias que hemos comprado medio kilo vienen bolsitas de un kilo o dos medio kilo o sueltas pues yo compro la bolsita de medio kilo y sale a 85 centímetros esto lo que ha hecho tanto ruido puestas la leche sin lactosa que hemos comprado desnatada sin lactosa sale a noventa y dos céntimos el litro esto pisa y hemos comprado seis entonces nos ha salido los 6 a 5 euros con 52 el pan de molde este es la primera vez que lo compramos porque no había que compramos siempre nosotros solemos comprar la integral y este no nos integra bajo contenido en grasa sin lactosa sin leche vamos a ver cómo cómo está trae 800 gramos y su precio es de un euro con 24 después también hemos comprado el combo este de fabada que vienen los chícharos aunque parezca o alubio aunque parezca que vienen poquito esto una vez que se moja sale cantidad el chorizo la panceta y la morcilla esto sale a 4 euros con 20 y la verdad es que nos gusta muchísimo sale una fabada riquísima a ver por aquí donde están aquí los huevos voy a cortar la zanahoria para hacer ruido una docena de huevos estos huevos son de donde eran si yo lo había visto también de guadalajara una docena de huevos y nos ha costado dos euros con 19 2 euros con 19 los yogures estos de fresa también sin sin lactosa un par de cuatro hemos comprado dos y sale a unos 50 los cuatro la pechuga de pavo de la marca monel trae estos son sin lactosa sin gluten sin soja trae 210 gramos y nos ha costado que lo estaba mirando dos euros con 30 vale también un saco de papas de tres de tres no de dos kilos de dos kilos que nos ha costado 3 con 98 estas son papas multiuso pato que sirve para freír para cocer para lo que tú quieras y ahora voy a decirlo también lo que he comprado que pasa que claro lo he lavado ya he tirado las bolsas y no sé a cuánto salió al kilo compramos mandarina pimiento tomates y kiwi y ahora voy a hacer un kit acá un corte y voy a enseñaros las cosas de droguería y perfumería vale así que nos vaya y que ahora vuelvo bueno pues ya estoy aquí otra vez de droguería son poquitas cosas también tengo que decir que esta es una de las compras que hemos ido a supeco que menos cositas hemos comprado de otras veces que hemos ido pero bueno voy a enseñar ya está a ver aquí tenemos el detergente lucil que sale a 4 con 49 trae 4 litros 4 litros y este es frescor natural trae para 53 lavado y nada creo que lo usado ya lo usará otras veces y a mí me ha gustado la alejía está con limón trae dos litros de la marca carrefour y cuesta un euro con 10 las toallitas estas que salen mucho en productos terminados de la marca bx trae 70 unidades y cuestan a 95 céntimos y hemos comprado dos pero claro nada más que os enseño una a ver la toallita 95 si el papel higiénico sale a 3 con 29 es de la marca carrefour esencial sabéis que ellos siempre el que usaba ha sido el de nikki o el de fosil pero éste sale mejor de precio y trae dos unidades más entonces lo hemos cambiado también me ha dado mucha alegría no porque yo cuando voy a carrefour si no tengo papel de cocina pues comprola allí que es un par de dos y he visto este de nikki y mira o lo vamos a traer tres unidades cuesta a 2 con 49 digo vamos a probarlo y vamos si sale bien y lo siguen traiendo en su peco porque eso que tiene su peco que a lo mejor te trae un pale muy grande lo venden a lo mejor ya no lo traen más es lo que tiene ese supermercado por lo menos el que tengo yo aquí y nada vamos a ver cómo van se ven que son gorditos creo que os lo he dicho no si a 2 con 49 y ya donde está aquí voy a comer el palo de fregona este que pone aquí que es forrado un gancho giratorio es supuestamente supuestamente de este universal que es de rosca y está costado un euro con 20 y tiene una altura de 130 y ahora nada más que os tengo que enseñar dos cositas más pues se dio que era que eran poquitas que en la colonia está de caravan la número 26 ha costado 9,95 hoy mismo he ido a otro supermercado estaba a 10 euros con 10 no 10 euros con 20 creo que sobre ese precio estaba y nada esto trae 150 mililitros que está muy bien trae mucha cantidad y este concretamente pone seductora floral es un supuesto clon una equivalencia al de dos chigabana de one si me acuerdo pondré una foto por aquí para que sepáis que perfume muy bien y por último ya la cremita está con retinol de la marca revuel en su peco las cositas de revuel están a un euro un euro y medio como mucho dos euros la parte de cosmética está bastante bien menos una marca que digamos pero mira a mí me gusta desde que lo probé que lo enseñó hace muchísimo tiempo áfrica montejo está este el de noche el contorno de ojo ella dijo que este el rosita de la noche era mejor era tenía mejores ingredientes dentro de los que tenían esta marca pues que tenía mejores ingredientes que le gustaba más que el de día y yo pues nada pues me compré este de noche y casi siempre lo lo tengo porque por un euro y medio cuánto trayecto 50 si como manteca de carité si acción antioxidante ilumina el que ilumina la cara anti edad para por un euro y medio mientras que me hidrate yo ya voy muy contenta y conforme y nada ya os enseñado la comprita que hicimos en su peco espero que haya servido como orientación vale porque se digo sobre todo a sus américa que me dijo ella porque no hace un vídeo de su peco porque ella por visto tiene uno cerca y bueno pues se lo voy a hacer que nada para que vea por lo menos los precios que tiene aquí lo mismo en el de allí donde vives tú no es igual a mi alma no no lo sé pues bueno que es lo que os digo siempre que espero que haya tenido un ratito que me regales un like que te suscribas si no estás suscrito y que en el próximo vídeo nos vemos hasta luego